de WA histórico y el referitirante que también se la ha rifado en esta batalla todo el público quedó prácticamente sin aliento, sin voz, sin fuerzas para seguir gritando felinos se los dije Miguelito Linares, Julio, Leo, Volador Junior no nos puede quedar mal porque como todo mexicano sacó la casta, sacó esa energía, sacó los conocimientos el valor, todo lo tuvo, todo lo conjuntó para poder llegar así a este triunfo y que el público como lo estamos observando de esta manera se le haya entregado Julio Volador Junior lo decía que la semana anterior cuando ganó el Grand Prix era su noche memorable esta no se quedó atrás, vamos a recordar los momentos estelares Miguel Linares Bueno pues aquí vendría, ver nada más, así de esta manera Volador Junior lo tomaba con unas auténticas pinzas lo llevaba hacia atrás, lo clavaba en la lona y después lo mantenía ahí con los homóplatos bien sobre la plataforma y así el conteo de tirantes, uno, dos y la tercera la ansiada tercera palmada, señoras y señores, adiós aficionados de esta manera Volador continúa como campeón mundial welter histórico N.W.A. en una batalla trepidante, así, diezmados físicamente pero con un corazón grande estos gladiadores y volador en una victoria más, una victoria importantísima de corte internacional aquí en la monumental Arena México Bien, señoras y señores, estamos llegando al final de esta transmisión generada desde el país de la lucha libre